Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Blog 92.7, porque estamos en la frecuencia de Radio Mujer 92.7, que es pop y es única. Por supuesto, miércoles 29 de abril del 2020, ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp en cabina, el 3312-654473. Mi nombre es Héctor Zamorano, saludo a Juan Pablo Guerra en los controles, a mi querida Maritza Baltazar en la producción. Y hoy tenemos casa llena, nos vestimos de gala, invitados, invitadas de lujo, así. Hoy se empodera la mujer, esta tarde en Blog 92.7, y ya tenemos a una de ellas en la línea, porque ya me dijeron que ya está ahí, pero voy a hacer la presentación de las dos, porque les preparé una presentación bonita. Durante la segunda mitad de la década de los ochentas, irrumpen en la escena musical un trío de chicas muy energéticas, talentosas y divertidas. Ellas no son para nada tímidas. Además, no les gusta que las controlen, ni cuando están comprando en un bazar, ni cuando corren por el boulevard. Han recorrido muchas más de 20 millas para llevar su música por todos lados. Y hoy, a más de 30 años de su lanzamiento, y después de haber encontrado su alma gemela, siguen en el gusto del público. Pero ahora, como dúo, y nos recuerdan que hoy por ti, mañana por mí. ¡Ellas son Ilse y Mimi! ¡Buenas tardes, Ilse y Mimi! ¡Hola, qué bonito, qué bonito, Héctorito! ¡Qué gusto saludarte! Sí, qué bonito estuvo. Gracias, gracias y gracias por recibirnos esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Está lloviendo por acá, o por allá en Guadalajara está soleado. Mimi, qué gusto saludarte, años sin verte y sin hablar contigo. Muchos años, mi querido Héctor, me da mucho gusto saludarte, saber que te está yendo bien, y sobre todo en estos momentos complicados para el mundo entero. Qué padre podernos comunicar por teléfono, por video, por lo que sea, y estar nosotros, los entretenedores, los que tenemos la oportunidad de hablar con la gente, mandando puras cosas positivas, así como lo has hecho tú siempre, mi querido Héctor. ¡Hombre, muchas gracias, Mimi! Un honor que venga de tu parte, también está por ahí Ilse, que ya la escuché gritando, ¡por ahí! ¡Aquí estoy, Héctor! ¡Aquí estoy muy contenta de estar contigo! Muchas gracias, Milse. Y aparte vienen con una noticia bastante padre, porque el próximo sábado 2 de mayo vamos a poder disfrutarlas. Ok, estamos teniendo este concierto. Es un concierto virtual, un concierto como se usa ahora de streaming. Estamos pidiendo a la gente que por favor se meta a boletia.com, que hay apachurre, ilse, mini, y ahí va a aparecer una variedad de donaciones, para, no para nuestro concierto, sino para poder acceder al concierto y para poder, a la vez que están comprando, bueno, la entrada, están donando para la Fundación FUNSAES, que es la Fundación de Salud y Educación, y eso es para comprar protección para todos los doctores, para los enfermeros y el personal de intendencia, que están tratando ahora a todas las personas que tienen el COVID-19, que es un bicho muy contagioso. Entonces, pues ellos tienen que estar protegidos, y por alguna razón, ahorita les están pidiendo de que ellos sean los que compren sus protecciones, sus caretas, sus mascarillas, sus como jumpers que se tienen que poner con todo y capucha para estar bien protegidos. Entonces, nosotros estamos queriendo invitar a la gente a ayudar a estos doctores a que estén más protegidos en su lucha, ¿no? Y además, cuando yo me entero de este concierto virtual que van a dar ustedes, y sobre todo, para qué va enfocado, de verdad que yo alcé la mano, le hablé a mi querida Miriam Somers, a quien le mando un besote, y Maggie, que anda por ahí, que también le mando otro besote, y dije yo, de verdad quiero sumarme, porque si alguien ha sido golpeado anímicamente en esta contingencia, ha sido el personal de salud. Así es. Ha sido atacado, ha sido sobajado, insultado, y no se vale. Hay mucho tontito por ahí que está ignorante de lo que está sucediendo, y ellos son los verdaderos héroes, los sanitarios, la gente que está en la primera línea, ellos son los que están exponiendo, si nos ponemos a ver que en el mundo entero, más del 13% de los infectados de COVID son sanitarios, enfermeras, enfermeros, doctores, gente que está apoyando y que nos está salvando la vida, son invitados, entonces hay que protegerlos, porque ellos son los que van a hacer la diferencia, y además, como te cuenta Ilse, estamos de la mano de una fundación, nadie está cobrando absolutamente nada, estamos dando nuestro trabajo, nuestro amor, para acompañarlos un rato, que se rían con nuestras tarugadas, que bailen, que canten, que se les olvide por un ratito este estrés, y además darle también, Héctor, la oportunidad a la gente de ayudar, porque de repente hay muchísima gente de todos los estratos sociales y de todas las situaciones de la vida que estamos en nuestras casas, y mucha gente dice, ¿cómo puedo ayudar? No puedo salir, no puedo hacer nada, entonces ayudemos a nuestros vecinos, si alguien no puede salir a la compra, vamos a ayudar, si vemos que alguien se la está pasando muy mal, gente que vive al día, que no tiene de verdad, a veces, ni para lo más elemental, poder llevar unas, juntarnos con fundaciones para llevar despensas, para ayudar a la gente, y esta es otra manera de poder aportar desde casa, entonces, es todo un conjunto, vamos a estrellar nuestro tema nuevo, que es una canción inédita, que está padrísima, y estamos súper ilusionadas, así que matamos por todos lados, y estamos contentísimas del apoyo y de la buena respuesta, la verdad es que estamos teniendo mucha donación, mucho entusiasmo por ayudar a las personas, porque a las personas, a los doctores, y enfermeros, y tabanderos de los hospitales, están muy contentos de poder ayudar desde casa, y de que esta sea una opción, porque cada quien, cada uno de nuestros compañeros, cantantes, actores, como que cada quien ha elegido a quien ayudar, y pues nosotras, se nos acercó esta fundación, y entonces, con todo el amor, con todas las ganas, sin cobrar, como dice Lini, nuestros músicos, los ingenieros, toda la gente que tuvo que ver para poder hacer este streaming, pues, que hubo un gran equipo detrás de nosotras, pues, todos convencidos de que estamos ahorita para ayudarnos. Así es. Y me encanta que siempre contagian ese positivismo, y les voy a contar algo rápido, del por qué alcé la mano también. Hace poquito, yo tuve que salir a algo aquí cerca de casa, y me tocó ver a señores con sus bebés en carriolas, sin cubrebocas, los bebés. Y es por esa gente que no protege a los pequeños y luego se contagian, que luego hay sobrepoblación en los hospitales, y es por eso que los médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud luego se exponen más. Y lo digo también porque mi hermana trabaja en esa área y ya salió de la cuarentena porque tuvo el COVID. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Mir, sí está fuerte! Pues qué maravilla que podamos compartir y tú que tienes un micrófono a nosotros que amablemente nos prestan un micrófono también para hablar. Decirle a la gente que hay que ser responsables, no nada más en nuestro entorno más cercano que es nuestra familia, sino con toda la humanidad. Como dices tú, el salir a la calle sin protección no nada más nos expone a nosotros, expone a nuestros mayores y expone al mundo entero. Entonces, hay que ser responsables, hay que tener cuidado, pero también hay otra cosa. Yo pido, exijo también a que no solamente la sociedad civil, sino también las instituciones y el gobierno se pongan las pilas porque sí va a venir una desescalada importante y complicada porque la cuestión económica va a estar dura. entonces nada más vamos a sensibilizarnos un poco a tender la mano en lo que cada quien pueda y ayudarnos porque también de eso vamos a salir mi querido Héctor. Y económicamente hablando, como bien lo mencionas, ustedes son parte del sector o de uno de los sectores más golpeados, que es la industria del entretenimiento. Así es. Oye, pero Héctor, pero estamos al igual que muchas personas, o sea, estamos en este momento donde, por ejemplo, en particular Mimi y yo no trabajábamos desde noviembre y entonces estábamos así como de ¡ay, qué ilusión! Ya viene el primer pago de un concierto que nos acaban de posponer y entonces pues es eso, ¿no? De que toda la gente como que ya está sintiendo el agua bastante arriba, pero que de alguna manera como que de todas maneras tenemos que ayudar a los que están más desprotegidos en este momento. Y yo creo que... Entonces, pues ahora sí que nos amarramos el cinturón y ayudar y para adelante y con fe de que nos va a ir mejor no sé cuánto tiempo adelante pero nos va a ir muy bien. Seguramente y aparte tenemos que aprender algo de esto que está sucediendo pero el papel que nos toca jugar a mí que os doy en los medios de comunicación es transmitir ese positivismo y a ustedes como artistas, como estrellas, como cantantes es transmitir su arte para divertir a la gente para que se pasen un rato ameno y me gustaría hablar un poquito de lo que nos espera en este show. Bueno, pues en este show ya lo grabamos porque pensábamos hacerle streaming live y dijimos bueno, pues cantamos con una guitarra y lo hacemos más acústico y de repente nuestros músicos y nuestros coros dijeron oiga, también el tambor es tropa, yo también quiero entonces ya se hizo más grande esto y decidimos grabarlo Ilse, nuestro director musical y yo porque técnicamente fue muy complejo cómo conectar con los músicos que estaban en sus casas, con los coros que estaban en sus casas para que sonara bonito y para que estuviera bien hecho porque no quisieron perderse la oportunidad nuestro equipo y nuestros músicos y coros y toda la gente que participa con nosotros no se lo quisieron perder entonces lo hicimos el viernes pasado hubo alcohol de por medio hubo chocolate de por medio hubo mucha sana distancia nos sacábamos de onda que no nos podíamos acercar y yo para bailar y entonces cada una en una esquina nuestro director musical en medio pero hay música hay anécdotas hay cargugadas y tonterías que nos sale muy bien decirlas así que es un rango de diversión cargugadas y tonterías y qué complicado y qué complicado para nosotros los latinos que somos muy kinestésicos que nos encanta tocar muy tocones sí sí somos así y qué desesperación la verdad es que sí pero estaba escuchando a este hombre que fue el que el que escribió Sapien que es un un joven que vive en Israel que no no se nos va a quitar eso de 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 tocones porque este en las épocas de de supuestamente la la tanis flu no 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 se dejaron de tocar tampoco los españoles entonces yo creo que que nosotros vamos a seguir igual de latinos y de y de entusiastas a la hora del tocamiento corporal que nos encanta el tocamiento corporal oigan y yo sé que van a cantar obviamente éxitos de flans yo sé que tienen el tema inédito que viene nuevo pero tocarán algo de sus discos solistas por ejemplo Ilse Huewe o mi querida Mimi finge que no que me encanta esa canción va a entrar finge que no son son no no pudimos meter todas las canciones que la gente pidió pero pero están las más representativas este y además deja tú si no salió un gallo se grabó todo en vivo no no hubo no hay no hay mano negra y se grabó todo en vivo así que si no sale un gallo ustedes se aguantan no hubo tomados más orgánico y además algo de el alentos de elección tequila o mezcal que está tan de moda y además es este la presentación del nuevo tema que se llama Todo haría por ti te va a encantar Héctor está padrísimo divertido para arriba para bailar y además hay un videito muy divertido me encantará escucharlo y voy a estar ahí por supuesto no puedo decir que en primera fila porque vamos a estar todos en primera fila y me hubiera encantado ver a mi querida Ilse bailando hue hue pero si me dicen que el nuevo tema es bailable porque si algo disfruto es ver a Ilse bailando todos todos lo hacemos todos lo disfrutamos cuando mueve el bote ese es un momento especial e importante pero ya lo verán próximamente es maravilloso pues invitan al público de Guadalajara para que las acompañen este sábado por favor más bien y por boletia.com boletia.com acompáñenos en este streaming que va a estar increíble el sábado 2 de mayo a las 8 de la noche acompáñenos vamos a divertirnos vamos a hacer una velada musical con causa para ayudar a la gente de primera línea que son nuestros héroes y que tanto lo necesitan y además necesitamos también la música porque la música es la mejor medicina para todos los males así que pónganse zapatos cómodos pónganse toda la familia donen donen lo más que puedan y vamos a divertirnos todos y a vernos y esperemos pronto abrazarnos mi querido Héctor no se esperaba menos de grandes estrellas íconos de la música así de sencillo porque no hay de otra qué bonito gracias gracias se les quiere Ilse se les quiere Mimi y las quiero de corazón y lo saben igualmente igualmente besos a todos hasta Guadalajara y besos a toda la gente que nos escucha nos vemos el sábado claro que sí ya lo saben el próximo sábado 2 de mayo a las 20 horas Ilse y Mimi con grandes éxitos un tema inédito por supuesto en este concierto con causa hoy por ti mañana por mí este es blog 92 7 nos vamos con música y nos vamos con esto a cargo de Manuel Medrano mi otra mitad regresamos